Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en gran parte del departamento, pero especialmente en el norte del valle, generaron emergencias en casi todos los municipios de la región, donde los ríos y quebradas se desbordaron causando inundaciones, dañando puentes y dejando varios sectores de la zona rural incomunicados. En Cartago, los habitantes de la margen izquierda del río La Vieja vivieron otra noche de zozobra, luego de que por las lluvias que cayeron con gran intensidad por varias horas en la zona del Quindío, el nivel del afluente comenzara a subir peligrosamente. Entrada la noche, las aguas comenzaron a inundar varias viviendas en sectores como la Platanera, la Arenera, la Playa y Brisas del Río, lo que obligó a la intervención de los organismos de socorro para evacuar algunas de ellas y prevenir un desastre mayor, mientras que los habitantes de los barrios vecinos se preparaban para lo peor. Por fortuna, el nivel del río se estabilizó y comenzó a descender lentamente, lo que tranquilizó a la comunidad, que recordaba la pesadilla vivida hace cerca de un mes cuando el río tuvo su mayor nivel en toda su historia. Personal de empresas municipales procedió a poner en funcionamiento las motobombas para evacuar las aguas lluvias que comenzaban a inundar las calles de Villa Juliana, Guayacanes y la Tierra del Olvido, entre otros. Esta mañana, el reporte de las autoridades indicaba que el afluente seguía con tendencia a la baja, aunque el monitoreo continúa, ya que las lluvias se mantienen en la parte alta de la cuenca. En el corregimiento de Piedra de Moler, algunas viviendas tuvieron que ser evacuadas también y el agua del río alcanzó algunas de ellas. En Sevilla se presentó una gran emergencia, donde por el desbordamiento de una quebrada y el colapso del sistema de alcantarillado, el barrio San José y otros cuatro barrios se inundaron, dejando cientos de personas damnificadas. Por más de dos horas, un fuerte vendaval ha azotado nuestro municipio. Tenemos cinco barrios afectados con inundación. Hemos tenido el acompañamiento y el despliegue de toda la unidad municipal para la gestión del riesgo, pero hacemos el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que nos ayude. Necesitamos en estos momentos la disposición de albergues, alimentos, necesitamos también maquinaria amarilla para atender los deslizamientos en la zona rural. Estamos incomunicados por la vía de Sevilla, Caicedonia, Sevilla, La Uribe. Por eso es tan importante hacer este llamado y que entre todos podamos superar esta emergencia. En el corregimiento de Holguín, municipio de La Victoria, el desbordamiento de las quebradas, la onda y los micos causaron inundaciones en varias viviendas y dejaron incomunicados varios sectores de la zona rural. A esta arremetida del invierno no escapó ninguno de los municipios de la región, donde especialmente las vías interveredales fueron las más afectadas. Puentes y árboles caídos, derrumbes y pérdida de la banca en las carreteras son las mayores afectaciones en localidades como Caicedonia, Alcalá, Ulloa, Anzermanuevo, Toro, Obando, Roldanillo, El Águila, Argelia y El Cairo, entre otras. La zona rural de Buga, en el centro del valle, fue una de las más afectadas donde un puente que comunica con las veredas La Habana y Alaska, cedió ante la creciente de la quebrada a las vías. Una persona estuvo a punto de morir en ese lugar. Se ha perdido este sector del puente y aquí amerita que vamos a hacer una intervención integral bien, bien compleja. Desde la Secretaría de Obras Públicas, bien temprano de la mañana vamos a dirigir obreros para destapar toda la palizada. El señor alcalde escaló la solicitud a la gobernación del valle. Hay desabastecimiento de agua, ya se hizo la solicitud a Aguas de Uga para coordinar el abastecimiento y todo lo que requiere la atención de emergencia. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca realiza a esta hora un censo de las afectaciones y las personas damnificadas para coordinar con los organismos locales la entrega de ayudas humanitarias.